Estas son mis lombrices californianas y como pueden ver les encanta la Uyama. Aquí tengo una gran cantidad, aquí debajo de esta Uyama tengo otro poquito de lombrices. Bien bonitas, rojitas. Aquí debajo de esta Uyama hay menos, pero también hay. Y debajo de esta Uyama tenemos muchas más. Voy a tomar un poco de estas lombrices y las voy a plantar en otra canasta donde también hay Uyama. Y de esta forma voy a permitir que se reproduzcan más y tener más lombrices.